¡Hola, hola chicos de todo el Perú! Bienvenidos a la nueva edición de tiempo para aprender del área de comunicación de quinto año de secundaria. Jordano, ¿qué pasó? ¿Qué tal chicos? Estoy súper contento porque arrancamos un programa más de tiempo para aprender del curso de comunicación, ¿verdad Yulisa? Estoy súper contento de compartir un nuevo programa, ¿tú? Exacto, Jordano, porque hoy tenemos un súper programa preparado para todos ustedes. Y te cuento, tres nuevos temas en los cursos de razonamiento verbal, literatura y lenguaje. Así es chicos, y lo más importante les cuento que al comenzar el programa, en la esquina de aquí les aparece el nombre de USMPTV por Arte de Magia en nuestro editor. Ya saben que así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Jordano, ¿te parece? Iniciamos un nuevo programa. Vamos a comenzar entonces. ¿Con qué curso? Vamos a comenzar con el curso de lenguaje. Bien chicos, y ahora sí estamos listos para comenzar con el curso de lenguaje. Y es por eso que vamos a hablar sobre este tema, que son los números. Te has escuchado, Jordano. Estamos en el curso de comunicación. No puedes hablar de números. Aunque parezca raro, vamos a hablar sobre los números. Y así que ven, acércate un poco a la cámara, porque yo sé que tú eres chancón, te matas estudiando tu curso. Inteligente, inteligente. Tú eres inteligente, ok. Y es por eso que te voy a dejar un ejercicio. A ver. A ver, vamos a ver si la haces. Quiero que medidas la raíz cuadrada de 3985 y lo multiplicas por 494 y a esto le restas 827. ¿Cuál es la respuesta? No, pero si está facilito. ¿Tú te lo sabes? Dime la respuesta. Yo la diría, pero ahí la producción no me deja decir. ¿Cómo que no te la... Usted es que me diga la respuesta, ¿sí o no? No, no, porque no se me diga. Sí, a ver, sí, sí. A ver, ¿tú o no? ¿Cuál es tu respuesta, payaso? ¿Qué floro que eres? ¿Para eso te matas estudiando? Es inteligencia. Ya, pero la profesora va a venir a dejarnos unos ejercicios y si es que no le respondes va a venir con su látigo. Ah, sácame mi látigo, sácame mi látigo acá. Así producción. Así. Te va a dar, te va a dar el látigo. ¿Qué te pasó acá, Yulisa? A ver, enfoca, enfoca esto. ¿Qué le pasó? Cuéntanos. ¿Qué te pasó aquí, Yulisa? ¿Ya te tiraron un látigo ahí? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue eso? ¿Sabes qué, Jordana? Mejor dejemos este tema y lo conversamos luego y vamos con el tema del curso porque hoy vamos a hablar ¿de qué? De los determinantes numerales. Exacto. Y no solo eso, te cuento que también tenemos los determinantes exclamativos y interrogativos y... Y falta uno, ¿cuál es? Piensa, piensa. Y distributivos, así que no se lo pueden perder, no se despeguen de su pantalla y vamos con el siguiente video. Vamos a verlo. ¿Te imaginas a tu equipo favorito de fútbol ganando un partido con tan solo un jugador? ¿O una fiesta para un solo invitado? No tiene sentido, ¿cierto? Seguro has escuchado la frase, la unión hace la fuerza. Bueno, te cuento que las palabras tienen muy en cuenta esta famosa frase, y es que aquí entre nos, no son tan solitarias como parece, porque casi todas las palabras se reúnen. ¿Dónde? Pues en las oraciones. En estas oraciones también participan los sustantivos y los verbos, pero ten cuidado. Si bien son los más populares, no son los únicos que participan en una oración, porque también encontramos a los determinantes. En ellos nos centraremos hoy. Y es que este grupito de palabras refuerzan la idea que queremos decir en una oración cuando presentamos al sustantivo. Por eso hoy te hablaremos de cuatro clases de determinantes recontra chéveres. Los determinantes de exclamación, de interrogación, los numerales y los distributivos. Así que veamos al primero de nuestra lista, los exclamativos. Estos no los usamos en todas las oraciones, pero será fácil reconocer cuáles son. Porque así como el mapa del tesoro tiene una X que nos dice dónde está enterrado lo que buscan los piratas, los determinantes exclamativos tienen su propia marca. Sí, esta. El signo exclamativo que va en toda oración que expresa una emoción fuerte. Ya sabes, cuando nos sentimos asustados, enfadados o sorprendidos. O sea, cada vez que encuentres este signo en una oración, seguro también encontrarás alguna de estas palabras. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Y cuántas? Si bien el determinante exclamativo que va siempre igual como en las oraciones. ¿Qué novela tan triste? O ¿Qué gatos tan escandalosos? A pesar de los distintos cambios de género y número, nuestro determinante no cambia para nada. Pero en el caso de cuánto, no pasa lo mismo. Porque este determinante se usa cuando hablamos de un sustantivo en singular masculino. Como en la oración, ¿Cuánto dinero tienes? Sí, todo esto cambia cuando nuestro sustantivo es singular femenino. Aquí, ya no usaremos cuánto, nada que ver, sino el determinante exclamativo, ¿Cuánta? Utilizada en oraciones como, ¡Vaya! ¿Cuánta gente faltó a mi fiesta? Ahora, veamos lo que ocurre cuando el sustantivo es plural masculino. ¿Cuántos? ¿Qué se luce en la oración? ¡Azu! ¿Cuántos regalos recibí en mi cumple? ¡Ajá! Y por último, el determinante se transforma cuando hay un sustantivo en plural femenino. ¿Cuántas? Un claro ejemplo está en la oración. ¡Cuántas veces te dije que no te olvides tu cuaderno! Ahora hablemos de los determinantes interrogativos. Sí, los determinantes que van en la mayoría de preguntas que nos hacemos a diario. Como por ejemplo en las expresiones, ¿Qué preparaste para el almuerzo? O, ¿Cuánto tiempo falta para el recreo? Y bueno, es importante que sepas que para esto usaremos los determinantes. ¿Cuánto y qué? Sí, como verás son determinantes bien parecidos a los usados en los del grupo de exclamativos, pero obviamente estos los usarás cuando tengas alguna duda o quieras preguntar algo. Veamos las siguientes oraciones. ¿Cuánto cuesta ese helado? ¿Cuánta mantequilla necesita la torta? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas camisas tienes en tu ropero? ¿Qué películas quieres ver? ¡Wow! Pero además de esos dos determinantes, existe otro exclusivo de los interrogativos. Te estoy hablando de ¿Cuáles? Utilizada en plural como la oración ¿Cuáles son tus postres favoritos? Que también se puede transformar en el determinante ¿Cuál? Que es de modo singular. Una oración con este determinante puede ser ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ahora sí pasemos a otro tipo de determinantes. El tercero de nuestra lista. Los determinantes numerales que te pueden hacer creer que estás hablando de matemáticas. ¡Pero no! Estos nos ayudan mucho al conversar, escribir o leer. Porque por más que no te guste el mundo de los números, estos están en todas partes. Así que no los podemos dejar de lado. Por eso, tenemos varias formas de hablar de números en una oración. Y son los determinantes cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y los distributivos. Comencemos con los cardinales. Son los determinantes numerales más fáciles de usar, ya que nos indican una cantidad exacta del ser u objeto mencionado. Por ejemplo, 5 mochilas, 12 jirafas. Otro tipo de determinantes numerales son los ordinales, que vienen de la palabra orden y los usamos al indicar el lugar en el que se encuentra el ser u objeto. Aquí unos cuantos ejemplos. Quinto puesto. Tercer grado. Vigésimo aniversario. Por otro lado, los determinantes numerales fraccionarios son aquellos que nos hablan de solo una parte de algo como en media naranja, cuarta parte, medio tiempo. Para cerrar con broche de oro los numerales, veamos los determinantes numerales multiplicativos, que al contrario de los fraccionarios, los usamos cuando nuestro sustantivo está repetido. Por ejemplo, triple choque y doble cocción. Ya casi terminamos con las clases de determinantes del día de hoy. Por eso, finalizaremos hablando de los determinantes distributivos, que nos indican de manera vaga la distribución de los elementos implicados, para así estar enterado de cómo se organiza el sustantivo de nuestra oración. Bueno, no como el elefante, ya que los determinantes distributivos son palabras complicadas, ambos o demás. Por ejemplo, las demás niñas pueden volver mañana. Y fue incapaz de decidirse y se compró a ambos relojes. Chicos, espero que hayan estado muy atentos porque les traigo la pregunta sobre el tema y es la siguiente. ¿A qué grupo de determinantes pertenece la palabra qué? A, numerales y distributivos. B, exclamativos e interrogativos. Y C, exclamativos y distributivos. Jordana, ¿no tienes la respuesta? Así es. ¿Cuál es? La letra Z. Bueno, conociendo tu nivel de inteligencia y razonamiento, lo podemos creer, ¿cierto chicos? Obvio. Pero ya que no sabes ayudar, pero me diganos cuál es la respuesta. La alternativa correcta es la B, exclamativos e interrogantes. El determinante que se utiliza en las oraciones de carácter exclamativos acompañado del signo de admiración e interrogativos con el signo de pregunta. Ok, pero tú me preguntas a mí la respuesta y no la dices tú. Pero yo sabía que una vez porque te dije interrogativos o no te dije mentirosos. Te quedé en la oreja, pero los chicos no sabían. ¿Y ahora qué nos toca? Pues te cuento que nos toca tu curso, uno que te gusta mucho. El curso de literatura. Exacto, así que vamos a...